Esta es la famosa planta de Chipilín. Esta planta es muy común en lugares tropicales como Centroamérica, El Salvador, Vietnam, muchos lugares donde se vive un clima tropical. Esta planta no es muy conocida en muchos países, ya que en muchos países es considerada como una mala hierba. A parecer honestos, muchos países ni siquiera saben de esta planta o han oído conocer de ella. Pero la verdad es que es una planta muy nutritiva, es muy muy rica en vitaminas. Y es por eso que ahorita yo estoy aquí cosechando el famoso Chipilín. Porque se me ocurrió hacer un caldito de pollo con arroz y por qué no agregar algo de Chipilín. Ya que es una planta muy nutritiva, yo sé que me va a caer muy bien. Y decidí venir aquí a mi huerto y cosechar algo de que mi mamá me cocinaba mucho, mucho tiempo atrás, cuando yo era muy pequeño, ya que la pobreza en nuestros países es muy extrema. Nuestras mamás, pues ellos no tienen otra opción de que buscar alternativas para alimentar a sus hijos. Y qué mejor manera de hacerlo de una manera muy muy natural, como es los caldos de mora, muy común conocido en El Salvador. También como el Chipilín. De que ahorita me estoy fijando de que ya se está yendo a flor. Y esto eventualmente va a ser más semilla para mí. Pero desafortunadamente para mí aquí en California, en el lado donde yo vivo, no se puede cosechar la semilla porque ya sería demasiado tarde ya para cuando venga octubre, noviembre, diciembre. Los vientos son muy helados y esta planta, pues no creo que vaya a sobrevivir el invierno aquí en California, por lo menos en el área donde yo vivo. Yo sé que hay áreas ahí en Valle San Fernando, en Canoa Park, en Reseda, en Chashworth, donde sí esta planta es posible que haga overwinter y es posible que a lo mejor las personas sí tengan la oportunidad de cosechar la semilla. Pero ese no es el caso aquí donde yo vivo, aquí en Lancaster, California. En el desierto alto, se hace demasiado frío. Yo decidí hacer este video en español, sobre esta planta, porque no mucha gente conoce del chipilín. Muchos americanos no saben de esta planta. Es por eso que decidí hacer este video en español. Mucha gente se va a beneficiar de ello. La planta del chipilín no es muy... Sí, sí es algo difícil de cosechar, para ser honesto. No es una planta de que usted va a poner la semilla en el suelo y va a salir. No, esta planta es muy delicada. No sé por qué es así. Pero yo ya tengo tres años cultivándola. Y sí se da bien aquí en el High Desert. Aquí en las altas llanuras, creo que se puede decir así. De aquí del desierto de California. Esta planta se da muy bien, nada más que cuesta mucho empezarla. Bueno, eso es todo lo que tengo por este video. Nada más quería hacer este video en el chipilín. Espero también que les haya gustado este video. De cómo crecer esta planta de chipilín. Este sopón que me estoy haciendo ahorita va a estar rico con esta planta. También le voy a agregar un poquito de kale. Esta planta no es muy conocida en El Salvador o en Centroamérica. Pero también es una planta muy nutritiva. El kale viene de muchas variedades. Viene en esta variedad y también el Red Russian Kale. Pero este video no más es en el chipilín. Y si ustedes tienen alguna pregunta. Que puedan preguntarme cómo cultivar esta planta. No más comenten en la sección de abajo de comentarios. Yo les voy a contestar de la mejor manera posible. Ya que yo pues no soy experto en esta planta. Pero si afortunadamente he podido cultivarla por los últimos tres años. Se puede decir. Muchas plantas se mueren. Una que otra sobrevive. Pero a las poquitas que sobreviven. Yo me aprovecho de ellas para hacerme unos calditos bien ricos. De pollo. Y también se agregan en tamalitos. Los famosos tamales de chipilín. De que muchos salvadoreños. Muchos centroamericanos. Muchas personas de Guatemala. Están muy familiarizadas con ellos. Esta es otra planta de chipilín. Que tengo en el otro costado. De mi yarda. De que esta planta no agarra mucho sol. Esta está un poquito más saludable. Que la otra que les acabo de enseñar en el otro video. Pero de todas maneras. Las dos están muy muy. Realmente espero que les haya gustado este video. Este video pues a mi canal. Normalmente lo hago en inglés. Pero. Voy a estar incorporando videos en español. Ya que hay muchos videos que yo hago. De plantas. Que muchos americanos no conocen. Así como es el chipilín. La mora. De que. Muchas personas no comentan. Por eso comentar. O hacen preguntas. Acerca de esta planta. Porque realmente no la conocen. Gracias por suscribirse a mi canal. Si les ha gustado este video. Por favor. No dejen de dejar sus likes. Y. Si les gusta este contenido. Por favor. Dejen comentarios en. Comment section. En comentarios abajo. Y pues nos vemos en el próximo video. Hasta entonces. Cuídense mucho. Y gracias por suscribirse a mi canal. Bye bye.